¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ha sido ese cambio de vida? Bien, pues es que yo creo que nos ven... A ver, Alejandro siempre ha sido mi amigo, pero ahora como vivo allá, cuando van, pues se nota más. Yo creo que nos vemos y que salimos de fiesta y eso, pero bien, el cambio de vida ha estado increíble. Yo estoy feliz, estoy muy contento, con mucho trabajo. Acabo de terminar de filmar, yo creo que este año vuelvo a filmar otra cosilla. Entonces, pues a ver, mientras haya trabajo seguiré allá y también espero y pronto me inviten a hacer algo por acá. Oye, ¿cómo va? Perdóname, amigo, era así una vez, porque ya sabes que los fans de Manolo son... ¿O te aman o de pronto dicen, ay, Manolo, otra vez? Pues así, así como era de esperarse con mucho amor y mucho odio. Y ya a veces digo, no sé por qué polariza tanto las cosas que hago, pero supongo que, bueno, siempre es una balanza. Y así como hay fans muy queridos, hay gente que no le gusta lo que hago y está bien. Yo creo que para eso existen en las plataformas, en la televisión, tantas opciones, tantos programas, tantas series. Y uno hace su apuesta y a veces sale mejor, a veces sale peor y a veces se engancha más con el colegio. ¿Cómo cuidaste no sexualizar tanto el proyecto y también ser respetuoso con los temas? ¿Por qué hablas temas de inclusión que pudieran haberse destruido públicamente? Porque hoy en día, bueno, muchas asociaciones están detrás de los proyectos. ¿Cómo lo mediaste para que no se sintiera agresivo? Pues desde un lugar, cuestionándome, por ejemplo, el lenguaje inclusivo que ha resonado muchísimo, por lo menos en España, hubo muchísimas notas de por qué sí, por qué no. Lo abordé como a mí me sucede, que a veces lo utilizo mal, a veces bien, estamos en un aprendizaje. Y los personajes, me gusta mucho sexualizar a los personajes masculinos porque hemos vivido muchos años sexualizando solamente a las mujeres y a los personajes femeninos. Y me gusta hacerlo porque si lo hiciera con una mujer, nadie diría nada. Pero como lo hago con un hombre y lo hago con el cantante de moda, con Sebastián, y así arranco la serie, bueno, pues eso genera muchísima polémica. Pero no me gusta tampoco estar haciendo cosas por controversia nada más. Oye, Manolo, el día de hoy aparece una portada de Juan Pablo Medina, una entrevista que hace Óscar Uriel, ¿no? Y obviamente, bueno, sabemos que hay una amistad, sabemos que los amigos guardaron toda esta situación que estaba pasando, pero hoy que se hace pública de esa forma, ¿no? En la que él sale orgulloso con la prótesis. ¿Qué opinión te merece? Pues como amigo o como director o como productor. Como director te puedo decir que estoy feliz de saber que está de vuelta al ruedo, que me emociona muchísimo saber que está leyendo proyectos, que está emocionado, que está con muchos ánimos. Como amigo, que eso me lo guardo más privado, lo único que sí te puedo compartir, y por el cariño que les tengo, es que ha sido un proceso difícil, pero un proceso de muchísimo amor, de estar unidos y de estar más unidos que nunca, y reír mucho. Hace dos días estuvimos toda la tarde riéndonos y contándonos cómo va la vida, cuáles son los planes, y es uno de mis mejores amigos. Entonces, para mí, verlo feliz y ver tantas muestras de cariño me ha conmovido muchísimo. Y ha sido un día en donde todos los amigos, yo creo que hemos tenido el sentimiento a flor de piel, y ya no sigo, porque después no puedo... Es el momento de que... Y hablando de los amigos, ¿qué pasó con Verón y quizás tuvo encuentro y ya tuvo encuentro? No, no sé nada, no sé nada. La vi muy guapa en una portada de una revista, sé que está haciendo cine, y con muchísimas ganas de ver su película, y ya está. Perfecto. Gracias, Manalo. Gracias. 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 Gracias.